Bienvenidos a la segunda parte de nuestro estudio del panorama profético. Sí, claro, yo recuerdo que tengo una deuda con ustedes que debe explicarles en esta clase sobre el último periodo de la iglesia en la tierra. Y es lo que vamos precisamente a estudiar hoy. Profundicemos un poco más y vayamos hasta lo que el Señor narró en Mateo 24, cuando sus discípulos se le acercaron y le dijeron, dinos, ¿qué señales habrán de estas cosas y de tu venida y del fin de este siglo? ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? El Señor responde a la inquietud que ellos tienen y les dice de esta manera, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mira esa característica, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, eso es necesario. Y luego dice el Señor, pero aún no es el fin y quédate con esa expresión. Guárdala ahí, en un bolsillo guarda esa expresión, porque aún no es el fin. Y luego sigue hablando del desenlace de los siguientes acontecimientos, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y luego dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes, epidemias, enfermedades y también plagas y terremotos en diferentes lugares. Y a pesar de toda esa cantidad de señales, dice, y todo esto será principio de dolores. Y toma esa parte de lo que se llama principio de dolores. Sí, señor, dolores, dolores. Y entonces guarda esa parte, recuérdalo, en el otro bolsillo. Y tenemos dos elementos para guardar, para seguir estudiando. Con esos dos elementos guardados, vamos entonces ahora todavía más adentro, hasta el profeta Daniel en el capítulo 9. Tú sabes que una de las mejores formas de estudiar el Apocalipsis, es haciendo el paralelo con las profecías de Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel 9 nos va a describir ahora ese periodo final, no solamente con relación a sus actores o con relación al rol que va a desempeñar cada uno de los protagonistas, sino Daniel nos va a describir acerca de la cronología, cómo se va a distribuir cronológicamente ese periodo. Daniel 9, 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Está hablando para Israel, 70 semanas plenas le van a tocar a Israel. Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, plenas 70 semanas, semanas de años. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y espiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable o eterna, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. 70 semanas completas. Y dice que el periodo se dará hasta la semana 69, y luego nos dice cómo será esa última semana, no cómo será, cómo estará distribuida cronológicamente. En el versículo 27 dice, Y por otra semana, en este caso de años, o sea, siete años, confirmará el pacto con muchos, está hablando un príncipe que viene, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Un príncipe que viene, la primera mitad de la semana hace pacto, y a la mitad de la semana rompe el pacto. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, atención a ese término consumación, lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sé que estás muy interesado en saber más y me gusta, y te felicito por querer saber más y más de la palabra de Dios y el panorama profético. Por eso quiero hacer un comercial, un anuncio comercial. Bueno, no, una invitación dentro de nuestra reunión. No es que tengamos patrocinadores, somos nosotros mismos nuestros patrocinadores. Señor es el que nos patrocina. Pero mira esto, quiero invitarte a que en este canal, si quieres vayas hasta las predicaciones anteriores, si quieres saber más sobre Apocalipsis, si quieres de verdad estudiar sobre escatología y profecía, ve a lo que tenemos aquí, a lo nuestro, a lo tuyo, a lo que Dios nos dio para nosotros. Y a veces estar buscando en otras partes y se escarbar aquí y allá, te puede generar una confusión que después desequilibre tus conceptos y lo que tú crees y sabes. Entonces vamos a lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y puedes ir a las predicaciones que tenemos aquí en nuestro archivo, en nuestro canal, no a las de este año, ni siquiera a las del año pasado. Ve a las del 2018, a estas de finales del 2018. Mira este grupo de conferencias que hay, de charlas que hay, todas sobre Apocalipsis, desmenuzado, pormenorizado, estudiado profundamente. Toma cada una de ellas y profundiza todo lo que quieras, que eso es nuestro. Dios decidió que eso era lo que quería darte a ti. Por favor, come la comida que Dios te ha traído para ti, disfrútala y aliméntate con ella. De hecho, te dejo entonces un pequeño fragmento de una predicación de diciembre, creo que diciembre 11 del año antepasado. Y ahí entenderás que hay mucho para estudiar en estas porciones. Disfrútala. ¡Guau! Cuarto poder. Quitemos ese sello y ahí sale la calavera ahí, la huesuda. Ahí sale la flaca ahí en el caballo blanco y detrás está el Hades, el infierno caminando con él. Y entonces el caballo amarillo, y ese caballo amarillo también converge y tiene facultad de hacer que hayan epidemias o que detenerlas o avanzarlas o hacer que las fieras o las plagas vayan o vengan, que haya una plaga allí, que no haya allá, que tengan... ¿Cómo llamarías ese poder también que hay? O sea, con permiso de algunas autoridades están haciendo cosas con tecnología. ¿Para qué? ¿Para controlar el crecimiento demográfico? ¡Guau! Con conciencia y con conocimiento están regando cosas, están echándole cosas a la comida. En esa época, por ejemplo, van a echarle cosas a la comida, a los productos, que lo que están haciendo es procurando. Están fabricando las enfermedades, las epidemias. Algunas aparecen, por ahí de un momento a otro aparecen. ¡Qué curioso, ¿no? Yo espero que esta pequeña muestra te deje inquieto para usar ese material que está ahí para eso, para que lo estudies, para que lo profundices y sepas más y conozcas más acerca de lo que Dios tiene anunciado para el fin de los tiempos y el estudio profundo del Apocalipsis. Por ahora, quedamos en Daniel. Daniel, una vez terminado esta pausa de comerciales, entonces regresamos a donde estábamos. Daniel, la cronología, una semana, siete años, partidos por mitad, y nosotros también lo vamos a partir. Pero hoy, lo que te pido y lo que anhelo que quede en tu corazón, es que nuestro concepto va a ser partir esa última semana en tres periodos. Esta semana de la ira, vamos a partirlas en tres momentos de diferentes iras. Sigue conmigo y vas a ver cómo te ayuda a entender cuándo se espera que ocurra cada una de las cosas. La primera de las iras la llamamos también nosotros la tribulación. Es la ira de la tierra. Es la ira de la tierra contra los humanos, por eso hay terremotos, por eso hay pestes, por eso hay calamidades de tipo o de origen natural. Pero es la ira de la tierra de unos habitantes de la tierra contra otros habitantes de la tierra. Jesús dijo, nación contra nación y reino contra reino de la tierra. Entonces hay un conflicto más que todo humano. Ahí todavía no hay un conflicto de infierno, cielo, de ángeles. No, un conflicto de humanos, de un reino contra otro, de un gobierno contra otro, de una nación contra otra. Vamos bien, primer periodo, posiblemente tres años y medio, se conoce como la tribulación. Es la ira de la tierra. A los tres años y medio se rompe el pacto y viene el siguiente periodo. Es la ira del infierno. Algo ocurrió que liberó todas esas fuerzas malévolas y que les permite ahora moverse. Aquí se han estado moviendo disimuladamente durante la ira de la tierra. De todas maneras, todo eso está impulsado por el mal, por aquellos que nos dice la Escritura, son los que gobiernan este siglo de las tinieblas. En Efesios nos dice, estos que gobiernan desde las tinieblas este sistema. Aquí están acomodándose, pero no han podido actuar a cabalidad. Aquí el infierno queda como liberado para actuar lo que quiera. Ahora aquí el infierno está totalmente desinhibido y entonces puede establecer casi ni siquiera un gobierno de gobernantes que ellos manejan desde las tinieblas, sino las tinieblas mismas gobernando en la tierra. La ira del infierno sobre la tierra, que llega hasta cuando se ha consumado todo lo que está establecido para ese desolador, que es lo que conocemos entonces ahora como la parte final, que es la ira de Dios o la ira del cielo. Entonces, entendamos este periodo como el periodo de las iras. La primera, la ira de la tierra, la tribulación. La ira del infierno, la gran tribulación, ¿correcto? Y la ira del cielo, esa parte final. Es fácil verlo como tres años y medio y tres años y medio. Daniel, siendo demasiado concreto, dice que son mil doscientos noventa días. Aquí en esta parte final dice que es los terribles mil doscientos noventa días. Y luego dice que bienaventurado el que llegue a mil trescientos treinta y cinco. O sea, como que los cuarenta y cinco días finales cierran todo este capítulo, como medio año, medio año aproximadamente. Esos mil doscientos noventa días, si los divides en años de trescientos sesenta días, que eran seguramente los que usaría Daniel, entonces te va a dar más o menos los tres años y medio. Y aquí te da de mil doscientos noventa a mil trescientos treinta y cinco, te da cuarenta y cinco días de diferencia. Y entonces, al final de eso, viene el desatar de la ira de Dios, que concluye con la segunda venida de Cristo. Todo esto está establecido para tu pueblo, le dijo el ángel a Daniel, y para tu santa ciudad. ¿Correcto? Vamos ahora y tomemos a los actores. Ya tenemos el escenario, tenemos tres escenas. Nuestra obra de teatro tiene tres escenas. La primera escena, una escena de la ira de la tierra. La segunda escena, la ira del infierno. Y la tercera, la ira del cielo. Y ahí están todos los espacios representados. Ira de la tierra, ira del infierno e ira del cielo. No hay más. Tierra, infierno y cielo. Y ahí está la ira de cada uno de ellos. Estas tres iras nos van a ayudar a ordenar mentalmente los acontecimientos. Tenemos las escenas de nuestra obra. Tenemos el escenario. Y tenemos a los actores. Y entonces, lo primero que podemos ver es que el ángel le dice a Daniel que 70 semanas están establecidas para tu pueblo y para su santa ciudad. Israel entonces está a lo largo de todas esas 70 semanas. Y recuerdas que estudiamos que ya se está aproximando al cumplir su sueño y su promesa de recibir la promesa de Israel que es la tierra. No te vayas a olvidar ni a confundir. La promesa para Israel es la tierra, para la iglesia es el cielo. Entonces Israel está avanzando desde su promesa. Pero no avanza solamente él. Recuerdas que los descendientes de Ismael también tratarán de interponerse. Esa es su meta y su razón de ser, inclusive su razón de existir. Y entonces ellos estarán acosando y atacando a Israel con toda su fuerza bélica. Pero pasará algo. Este gobierno humano al final de esta etapa aquí se estaba acomodando. Pero aquí ya se acomodó y es un gobierno netamente infernal. Es el demonio mismo, es Satanás mismo gobernando aquí en la tierra a través del anticristo y el falso profeta. Están gobernando en ese periodo que es la gran tribulación. Y entonces ya tenemos ahora los actores en ese escenario. Y ellos también ahora que están gobernando, impulsados por los descendientes de Ismael. Entonces ellos van a unirse en ese ataque y van a rodear a Israel. ¿Está claro? Hasta ahora estamos bien con esto. Quiero hablarte ahora de un nuevo actor. De un personaje más que surge y lo llamamos los 144 mil sellados. Lo puse allí por varias razones. Primero porque son de Israel, por eso están sobre Israel. Según la escritura, en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, son 12 mil de cada tribu de Israel. Por eso están ahí en Israel. Pero hay un problema. En Israel, después de que se dividieron el Reino del Norte y el Reino del Sur, quedaron en la parte sur la tribu de Judá solamente. Algo de la tribu de Benjamín y tal vez unos cuantos de la tribu de Leví que estaban dispersos por todo Israel. Las 10 tribus del norte fueron por los asirios esparcidas en toda la tierra. Y desaparecieron. Entonces, por eso también estoy poniendo esos 144 mil en parte sobre Israel y en parte sobre lo que sería el mundo. ¿Por qué? Porque no hay 12 mil de cada tribu de Israel allá en el territorio que llamamos Israel. ¿Dónde están las demás tribus? Las demás tribus fueron esparcidas. Y en algún lado están. Por su genética, siguen estando los descendientes de esas tribus en alguna parte del mundo. Y entonces, esos 144 mil sellados, 12 mil de cada tribu, ellos se van a quedar en lo que le corresponde a Israel. Son Israel. ¿Cuánto está establecido? 70 semanas para la nación, para tu pueblo y para su santa ciudad. Ellos estarán en todo ese periodo de las 70 semanas. Esas personas, ¿qué son o quiénes son? Son, curiosamente, son descendientes de Israel, que son obviamente por su genética israelitas, que han guardado. Y que según la escritura, como le decía en Apocalipsis 7 y 14, tiene una combinación muy especial. Dice que cantan el cántico de Moisés y del Cordero. Entonces, son tan amantes de la Torá y la ley, como guardadores del Evangelio de Cristo. Entonces, ya tienes idea de quiénes podrán ser. De esos que guardan las dos cosas, tanto la Torá, como los mandamientos de Cristo, como la ley de Cristo, cantan el cántico de Moisés y del Cordero. De esos hay unos genuinos. De unos que realmente son 12 mil de cada tribu de Israel para formar los 144 mil sellados. El resto, tal vez no sean sellados, sino sollados. Que se sienten parte de él y que les gusta y que se pegan. Entonces, esos incluso, según la escritura, estarán incomodando al final a la iglesia de Filadelfia. Porque la promesa que Dios le da a la iglesia de Filadelfia dice que él ha sacado a aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Y ha hecho que se postren delante de la iglesia. Y han hecho que reconozcan que el Señor ama la iglesia. Que reconozcan que te he amado, que sepan que te he amado. O sea, ellos en algún momento menospreciarán la iglesia y dirán que la iglesia no es. Pero luego, los acontecimientos les enseñarán a esos que la iglesia es la amada del Señor. Entonces, estos 144 mil van a estar ahí en las 70 semanas. ¿Vamos bien? Ya casi llegamos al final, así que es mejor que pongas atención. ¿Por qué? Porque fíjate que todo terminaría con esta etapa. La etapa roja, que sería la ira de quién? Perfecto. La ira del cielo, la ira de Dios, el día de la ira de Dios. Ese día de la ira, ¿tú crees que Dios la va a desatar estando ahí sus 144 mil que son fieles? Dice la Escritura que se han guardado. La ira lo llama castos, lo llama puros, lo llama fieles. Ellos no se dejan marcar por el anticristo. Luego, si no se dejan marcar por el anticristo, quiere decir que están en la época de la marca de la bestia. Si no se dejan marcar, prefieren morir, dice la Escritura, prefieren despreciar su vida hasta la muerte para no dejarse marcar. Por eso ellos son recibidos en el cielo, allá en ese mar de vidrio mezclado con fuego, allá son recibidos como héroes. Porque realmente lo son, son mártires que han preferido morir que dejarse marcar. Si prefirieron morir que dejarse marcar, estuvieron en la etapa en la que están a la gente o marcándola o matándola. Y ellos prefirieron, no, a mí máteme, pero no me dejo marcar. Entonces, mira, estuvieron en esta etapa. Son unos héroes fieles, escogidos del Señor para testificar durante esa época de la fidelidad de Dios. ¿Por qué testificar? Porque Israel, 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 bueno, porque Israel, la tradicional nación, pues no conoce del Evangelio lo que estos que cantan el cántico de Moisés y del Cordero saben. Y ellos sí pueden estarle anunciando todos estos acontecimientos realmente que significan y prepararlos para cuando vean la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lo reconozcan. Mirarán al que traspasaron, lo reconocerán. Ellos dan testimonio y son mártires, son héroes, son recibidos allá en el cielo por los que estamos allá en el cielo esperando para aplaudirlos con mucho gusto, aplaudirlos y recibirlos con felicitaciones. Nosotros allá les esperamos. Ellos estarán ahí. Dios no va a desatar la ira sobre ellos, que son fieles. Entonces, hasta el último de ellos irá a la muerte, hasta el último de ellos entregará su vida en ofrenda por esa fidelidad. Y entonces, ahora sí, al final, cuando ellos ya no estén, cuando se haya ido hasta el último, no es el 139.999, sino el 144.000 se haya ido. Entonces, ahora sí viene sobre el mundo toda la ira de Dios. Esas copas de la ira de Dios son terribles. Tal vez sean apenas 45 días, pero los más terribles que se haya conocido en la existencia, porque es Dios enojado y terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Él está muy enojado y viene, y viene a atacar precisamente los que están en ese momento dominando, los que han establecido su gobierno en el tiempo de la ira del infierno. Entonces, casi que nos queda claro hasta dónde va a estar este nuevo grupo del que les hablé, ¿correcto? Pero ahora, nosotros, la iglesia, atención, seguramente, seguramente no vamos a estar en la última etapa, en la ira del infierno. Es la primera parte que les puedo decir, la iglesia seguramente no estará en la parte de la ira del infierno. Y lo hemos sabido, ¿por qué? Hemos sabido que no estará en esa etapa terrible y oscura en la que el infierno podrá tomar control y podrá moverse a su antojo. Y una razón es clara, es porque el Espíritu Santo tiene su ministerio en la iglesia. Vino del Pentecostés para empoderar, para investirnos de poder de lo alto, como dice Hechos 1.8, para recibir el poder, para testificar. Vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y entonces, para que se desaten esos acontecimientos y para que el infierno pueda actuar a cabalidad y con libertad y comodidad, tiene que el Espíritu Santo haberse llevado a la iglesia, haberse ido. Segunda de Tessalonicenses 2.7 dice que el misterio de la iniquidad ya está en la tierra, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que ese se ha quitado de en medio. Entonces habrá un momento en que la iglesia estará en otro tema, en otro cuento. Y esta es la razón por la que yo creo que tampoco estaremos en la ira de la tierra. Porque la ira de la tierra, la ira del infierno y la ira del cielo, es un periodo de una semana de años, siete años. Y coincide más o menos con la duración de una fiesta de bodas en la cultura bíblica. Y entonces nosotros estaremos, después de ser raptados, estaremos celebrando las bodas del Cordero. Y esa boda del Cordero es lo que estaría ocurriendo en el periodo de siete años, que es lo que dura una boda, como les decía. Y estaría ocurriendo paralelo a los siete años de la última semana que Daniel profetiza, que ocurrirá para terminar todas las cosas, el fin de los tiempos. Allá en la boda del Cordero estará el Tribunal de Cristo, que no es para salvación o condenación, sino para premio, por el servicio, por haber orado para el Señor. Y la cena de la boda del Cordero, ese periodo de siete años que estará ocurriendo en el cielo, mientras en la tierra están ocurriendo las etapas de la ira. La ira de la tierra, la ira del infierno y la ira del cielo. Por eso creo que la iglesia no va a estar en todo ese periodo, porque está ocupada, está de bodas. Y fue llevada por el Espíritu Santo. De hecho, la partida del Espíritu Santo es la que permitirá el desatar de todas estas etapas de ira. Más o menos entonces ya tenemos este diagrama que nos permite entonces conocer los actores y los diferentes momentos o las escenas que tiene nuestra obra hasta su preciosa conclusión. Permíteme ahora poner de otra manera aquí el periodo de la iglesia antes de las iras. Fíjate en este dibujo aquí al final, no sé si lo alcanzas a notar bien, puse aquí esta lluviecita y esas nubes. Lo hemos estudiado también. Me refiero a la lluvia tardía. ¿Qué sería la lluvia tardía? Es mi humilde opinión generalmente equivocada. ¿Cuál sería la lluvia tardía? Que este tiempo en el que está empezando la ira de la tierra y la iglesia aún no ha sido raptada por paciencia, porque no es que el Señor demore su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, queriendo que todos procedamos al arrepentimiento para que ninguno se pierda. Entonces ese periodo de esa paciencia especial hace que la tierra traslape con este periodo de la ira de la tierra. Entonces a la iglesia le tocarán unos cuantos terremoticos, unas cuantas plagas, unos cuantos conflictos de nación contra nación. Y ese periodo lo llamaríamos como lo llamó el Señor. Principio de dolores. ¿Te acuerdas que dije principio de dolores? Sí, Señor. Principio de dolores, llamaríamos esa etapa en que están empezando esas cosas. Ahora, ese principio de dolores, esa angustia de la humanidad, lo que está viviendo, y ese desprender a la iglesia de su materialismo, de estar ocupada en cosas vanas y en cosas que no son, ese periodo que preparará la iglesia generalmente desata el arrepentimiento. Es estar en aflicción lo que va a hacer que se desate un adivamiento para la iglesia. Un adivamiento que llevará una oportunidad última a las personas para salir de la etapa de las iras. La lluvia tardía, producida, la lluvia tardía por ese periodo que llamamos el principio de dolores. Y ahí ocurrirá entonces el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, muchos enseñan que es aquí para que empiece, y algunos elementos podrían hacer pensar eso. Otros dicen que es al final, simplemente antes de que se desate la ira de Dios, y que es el mismo evento con la venida de Cristo. Nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra doctrina, en la misión cuadrangular, somos pretribulacionistas. Creemos que somos raptados previos a la tribulación. Porque hay argumentos para creerlo, y debe ser también porque esa es la que yo prefiero creer. De todas maneras, Dios no va a cambiar lo que va a hacer por mi opinión. Y si de todas maneras va a ocurrir lo que Dios ha establecido que ocurra, pues yo estoy más tranquilo esperando que el Señor nos guarde. Y tengo argumentos para creer que estaremos exentos de este proceso. Tal vez nos toque aquí morder un poquitico, un poquitico en el principio de dolores, para que desate ese ayudamiento, para prepararnos para irnos. La Escritura, en 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, nos habla de este rapto. Nos describe ese rapto, cómo va a ser. Y puedes mirarlo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Y nos describe cómo seremos raptados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta. Nos cuenta todo eso, pero yo quiero llegar a este punto para finalizar. Y es que nos cuenta todo eso sencillamente para esto, lo que dice el versículo 18. El último versículo de la descripción del rapto dice, Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Atención, todo esto que estamos estudiando, todo esto que hemos revisado, no dice, por lo tanto, asustados los unos a los otros con estas palabras. Ahí dice asustados, ahí dice alentados. Quiere decir que todo esto para nosotros debe ser noticias gratas. Deben ser buenas noticias. Debe ser un mensaje de tranquilidad. Debe ser el mensaje de esperanza de que vemos todas las cosas desbaratándose, pero Dios nos pondrá en una mejor condición. Escúchame, Dios supo ponernos en esta tierra, y a pesar de que la entregamos al mal, y a pesar de que la hemos estado dañando, aún te gusta esta tierra y aún quisieras quedarte todo ratico. ¿Por qué quieres quedarte? Porque hay cosas buenas, porque hay la familia, porque hay los amigos, porque hay cosas que son agradables de esta tierra. Y eso que la hemos dañado tanto, y eso que la hemos entregado al mal. ¿Te imaginas el siguiente plan de Dios, o la siguiente parte del plan de Dios que no cambia? Dios nos pondrá en un lugar mucho mejor. Sí, si aún te encuentras cosas disfrutables en este, en este espacio, en este mundo que hemos destruido, tranquilo, Dios tiene cosas mejores. Y todo esto, que es un 10% de satisfacción y un 90% de aflicción y penuria, todo esto va a ser cambiado por un 100% de gozo, en la presencia eterna de nuestro Dios, sin afán por enfermedades, sin afán por problemas, por violencias, por inquietudes, sin problemas de enfermedades, sin sobrepeso, sin ninguna de estas cosas que nos atormentan. Dios tiene cosas preparadas, y esta es nuestra entrada, esas cosas preparadas, y debemos tenerlo como sumo gozo. ¿Por qué creo que seremos guardados? Porque esto lo dice en 1 Tessalonicenses 4, lo del rapto. Y mire lo que dice 1 Tessalonicenses 5, 9. Dice la Escritura, porque no nos ha puesto Dios para ira. Hablé de las tres iras, la ira de la tierra, la ira del infierno, la ira del cielo. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre Dios ha querido salvarnos y ha hecho todo lo necesario por salvarnos. ¿Será que cuando más lo necesitamos nos va a vender, nos va a abandonar? Ese que ha hecho todo, el que entregó a su Hijo por nosotros para librarnos, nos va a dejar desamparados. Eso lo dice 1 Tessalonicenses 5, un capítulo después de que narra lo del rapto. Pero quiero que te fijes lo que dice aquí en Romanos capítulo 5 y que analices esto y que te lleve a tomar una conclusión, a sacar tu propia conclusión. Escucha. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando no conocías a Dios, cuando no amabas a Dios, cuando Dios no te interesaba, cuando ni siquiera te preocupabas si existía o no, Dios te amó y entregó a su Hijo en la cruz para morir para que tú fueras salvo. Ya lo tienes analizado. Siendo pecador, entregó lo más valioso que tenía por protegerte, por salvarte. Siendo un pecador. Mira lo que dice el versículo 9 y esto te va a traer mucha tranquilidad. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, de esos periodos de la ira que estamos hablando en esta ocasión. Fíjate cuánto sentido tiene el análisis de Pablo en Romanos 5. Está diciendo, si cuando estábamos envueltos en pecado y no teníamos interés de Dios ni le conocíamos, Dios entregó a su propio Hijo para protegernos, para salvarnos, cuánto más ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, que ya somos de Él, cuánto más ahora nos guardará especialmente de qué, seremos salvos de qué, seremos salvos de la ira. De esos periodos de ira que hemos hablado en esta noche, la ira de la tierra, la ira del infierno y la ira del cielo. El plan que tiene Dios con nosotros es definitivamente un plan muy hermoso. Nosotros estaremos en las bodas del Cordero encontrándonos con nuestro amado. Y yo quiero que pienses para que entiendas lo que el Señor realmente nos está enseñando. Su plan con nosotros es un plan de amor, no es un plan de castigo, no es un plan de ira. El plan que tiene con nosotros es un plan de amor definitivamente. Creo que entender a la iglesia como la esposa de Cristo, como lo que realmente a la iglesia es, va a permitir que descanses, va a permitir que entiendas entonces cuál es el propósito y la intención de Dios con nosotros. Qué importante es ser iglesia y qué importante es migrar de la iglesia de la odisea a la iglesia de Filadelfia y ser la iglesia que aunque parece tener poca fuerza, realmente es una iglesia fiel porque es Él, nuestro amado esposo. Y después, el final de los acontecimientos que puedes revisar en estas charlas que te recomendé buscar es que la iglesia desciende del cielo ataviada como una esposa, como una que se ha desposado y se ha encontrado con su Rey y con su amado para gobernar ahora conjuntamente con Él y para estar con Él para siempre. Si entiendes eso, si te he revelado eso y ojalá te sea revelado, entonces vas a descansar porque un esposo que realmente ama a su esposa como Jesús la ama, se entregó a sí mismo por ella, dice la Escritura, que se entregó a sí mismo por ella, va a ser hasta lo imposible por protegerla. Tal vez, cualquiera de nosotros los que estamos aquí o los que estamos viendo esta enseñanza, estaríamos dispuestos a permitir y tolerar que se nos falte el respeto o que eso nos agreda. Pero estoy seguro que ninguno de nosotros permitiría que vayan a tocar a nuestra esposa. Ninguno de nosotros permitiría eso. Y algo de lo que el Señor ha querido enseñarnos siempre a los esposos es a no afectar a nuestra familia y no afectar a nuestra esposa con nuestra ira. Cuánto más Él se guardará de no afectarnos a nosotros con la ira. Él nos ama, somos objeto de su amor, no el objeto de su ira. Pero yo te invito a que hagas esta oración. Amado Padre que estás en el cielo, bendigo tu nombre por tu fidelidad, porque todo lo que tú has planeado Señor ha tenido en cuenta que nos amas, que nos has desposado con tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador y que por lo tanto nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey nos guardará de la época de la ira, porque no somos el objeto de su ira ni fuimos escogidos para ira, sino fuimos escogidos para ser el objeto de su amor. Somos una iglesia que pareciera débil, que pareciera tener poca fuerza, pero que es fiel y que ha guardado la palabra de tu paciencia y por lo tanto será guardada de aquella hora. Somos un grupo de personas que aún estando en pecado fuimos amados por Dios, no elegimos nosotros a Dios, Él nos eligió a nosotros, entonces podemos tener la certeza de que nos has amado desde siempre Señor. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo nos guardará de la ira, nos escogió para su amor y estaremos desposados como esposa que somos, como iglesia que somos con nuestro amado esposo y Salvador, nuestro Rey y Él con su inmenso amor, mejor esposo que cualquiera de nosotros preocupado por proteger a su esposa y su familia, mejor esposo que todos nosotros juntos, Él nos guardará a nosotros su esposa y para ser guardado que tengo que ser una esposa fiel, una esposa amorosa, una esposa dedicada y abnegada, amando con todo corazón a nuestro amado Rey, Señor y Salvador. Padre Santo, gracias por el Espíritu Santo que está con nosotros, que nos ha elegido para llevarnos a desposarnos con el Príncipe, con el Señor de señores, con el Hijo del Rey de Reyes, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por ese Espíritu Santo que arde en nuestros corazones y que nos ha marcado y escogido y esa es la marca que tenemos, la marca de tu Espíritu. Ninguna otra marca vendrá sobre nosotros. Padre, el Espíritu y la Iglesia, esos dos inseparables, el Espíritu y la Iglesia, esos dos que inician su ministerio juntos, aunque el Espíritu siempre ha existido, pero inicia esa operación a través de la Iglesia y también se va con la Iglesia a las bodas del Cordero, el Espíritu y la Iglesia. Ahora entiendo por qué dice la Escritura que el Espíritu y la Iglesia dicen ven Señor Jesús, porque anhelamos encontrarnos con nuestro Amado. Aleja de nosotros todo temor, aleja de nosotros toda duda y ayúdanos y enfócanos a migrar, a migrar del mundo a la Iglesia y a migrar de la Iglesia que se cree fuerte, que está enfocada en lo material y sin embargo es inmoral y sin visión a migrar de esa Iglesia, a comprar oro refinado en fuego, así sea a través de pruebas difíciles, comprar carácter a través de la prueba, a vestirse con vestiduras blancas de santidad y cubrir su desnudez, no más actos vergonzosos, no más actos inmorales y limpiar sus ojos con colirio para que vea una Iglesia que entiende las cosas y las ve como Dios las ve. Ayúdanos a estar preparados Señor y en vez de preocuparnos por lo que ha de venir, preocupémonos por estar nosotros en la actitud y en la posición correcta y en la condición correcta de santidad para encontrarnos contigo. Es lo que te ruego con toda sinceridad en el nombre de tu Hijo, mi amado Señor, Salvador y Esposo, Jesucristo mi Rey. Amén y Amén. 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 Gracias.